Hola a todos y bienvenidos. Comenzamos hoy lunes una nueva semana informativa en la que les anunciamos que Cantabria no tomará más medidas en Reynosa después de que este fin de semana no se hayan registrado más casos el nivel de incidencia sigue siendo muy alto el mayor de toda Cantabria y Sanidad seguirá vigilando pero parece que está comenzando a declinar con lo cual con todo este conjunto de factores que analizamos de momento no consideramos necesario escalar y poner medidas adicionales creemos que el todo el despliegue de medidas que se ha efectuado desde que Cantabria entró en el nivel 3 de alerta va a ser suficiente como para estabilizar el área eso sí los datos del coronavirus en Cantabria siguen al alza este último día se han registrado 119 positivos nuevos que se suman a los detectados entre sábado y domingo y que alcanzan 190 casos la incidencia 14 días no ha dejado de crecer situada en 190 el sábado 195 el domingo y 208 casos por cada 100 mil habitantes este mismo lunes hoy no ha habido que lamentar ningún fallecimiento pero dos personas más han perdido la vida el fin de semana a causa del coronavirus lo que le va al total a 588 91 personas permanecen hospitalizadas 24 en la uci Cantabria es tal en lo que se conoce como transmisión comunitaria es decir con casos que no están asociados a ningún brote y no se sabe cómo han ocurrido las buenas noticias llegan para el presidente de Cantabria y para el consejero de industria que mañana vuelven al trabajo presencial después de haber dado negativo en la segunda pcr y nuevo cambio otro más a la estrategia de vacunación cantabria apoya la petición del ministerio de sanidad para que se alargue el tiempo entre las dosis de las vacunas y llegar a la pauta completa incrementar el intervalo no repercute en la efectividad de la vacuna y desde el punto de vista de la dinámica epidemiológica en la que nos encontramos ahora mismo es decir en un escenario de bastante crecimiento de caso es preferible tener más personas con una vacuna vacunada que todo que menos pero con la vacunación completa el aeropuerto sebe ballesteros contará con dos vuelos diarios a madrid desde finales del mes de mayo otra buena noticia vinculada con el aeropuerto sebe ballesteros el incremento de esta oferta busca facilitar los viajes de negocios y reactivar el turismo según se vayan levantando las restricciones aumento de frecuencias que supone un incremento del 30 por ciento sobre la oferta actual y lo que se traduce en palabras del consejero de industria javier lópez marcano en un reflejo del compromiso que iberia tiene con cantabria iberia ofrece desde septiembre un vuelo diario entre santander y madrid hasta llegar a los 11 semanales es importante para el tejido empresarial cántabro tener opciones de poder viajar en el día y también beneficia que el abanico de horarios se abra porque esto supone un paso más en la internacionalización de la región al permitir conectar con otros vuelos de medio y largo radio a otros países desde madrid los dos vuelos serán operados por iberia regional hernóstrum con aviones con capacidad para 100 personas en cuanto a los horarios la salida de santander será las 9 y 25 mientras que el vuelo de tarde partirá de santander a las 6 menos cuarto las salidas de madrid serán a las 7 40 por la mañana y a las 4 de la tarde bueno y de aquí a santander porque el arco del banco santander en la capital cántabra será cerrado al tráfico desde mañana con motivo de las obras del proyecto pereda también quedará inhabilitado el carril derecho de la calzada del paseo pereda en dirección centro entre la rotonda del banco santander y el pasaje inés para hacer posible el vallado definitivo de la obra para permitir la movilidad peatonal a lo largo del paseo pereda en el tramo donde se ubica el edificio del banco se va a habilitar un paso peatonal seguro por fuera del vallado de obra y protegido del tráfico un proyecto que supone una inversión de 85 millones de euros y la generación de 2.000 puestos de trabajo entre los directos y los indirectos obras que entrarán la próxima semana en una de las fases más importantes con la estabilización de las fachadas del edificio para llevar a cabo las demoliciones estructurales la calle pancho cosío cambiará de sentido y será por donde se acceda al aparcamiento de pombo a través de ataúl foragenta que igualmente cambia de sentido en el tramo donde se ubica el aparcamiento con motivo del corte de tráfico a través del arco va a ser necesario modificar también la línea 5 c2 del transporte urbano de santander que desde mañana dejará de pasar por las calles marcelinos antes autuola y santa lucía donde sus dos paradas quedarán igualmente fuera de servicio el recorrido alternativo irá por la zona marítima porto chico casimiro saén y la calle del sol con paradas en porto chico a la altura del club marítimo en casimiro saén número 6 e incorporándose a su recorrido habitual en la parada menéndez pelayo número 14 cambiamos de municipio este miércoles tiene una cita muy especial en popular televisión porque a partir de las 10 de la noche podrán ver la segunda feria de la huerta que se ha celebrado este fin de semana en santa cruz de beza de bezana perdón 80 puestos en los que se han podido encontrar todos los productos típicos de cantabria desde que se asovaos una preparación para la que es el gran evento la feria nacional del tomate antiguo que se celebra en el mes de agosto esta feria celebrada al aire libre y con un horario amplio para que todos los interesados pudiesen acceder sin aglomeraciones ha contado con 8.000 personas que han visitado desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche los diferentes puestos una feria que es mucho más que feria con talleres y actividades para promocionar la agricultura ecológica porque bezana es un referente para la huerta una forma logrado situarse como el municipio cabeza de cantabria en lo que se refiere a la huerta no en vano somos el municipio cantabria con más productores en ecológico y yo creo que eso se suena ya es un municipio tradicionalmente dedicado a la agricultura una vez ha ido evolucionando todo el mundo en su casita quien más quien menos tiene una pequeña huerta o incluso en los balcones está muy arraigado esfuerzo y una apuesta importante por la huerta por el tomate por los que los agricultores autóctonos por toda la ecología todo el sistema que hay que ir cambiando es simplemente eso Bueras disfruta gracias al trabajo de la consejería de obras públicas del abastecimiento de agua así como de la renovación de la carretera autonómica 682 concretamente en el tramo que discurre entre este núcleo y carasa y que ha supuesto una inversión global de un millón 700 mil euros para mejorar las infraestructuras del municipio de voto el consejero josé luis gochico ha comprobado el resultado final de las obras en primer lugar la renovación de la carretera que se encontraba en un estado muy deficiente y que soportaba intenso tráfico en su renovación se han empleado entre otras medidas soluciones de bioingeniería para preservar el entorno basadas e incluso pues en el hecho de en vez de introducir pues grandes elementos de hormigón para poder estabilizar taludes e intentar establecer incluso refuerzos de lo que sería el firme no por el que tiene que ir mediante cada colocación de bueno pues de lo que serían palos de lo que sería madera lo que sería elementos de madera conectadas en varias filas en dos filas separadas 50 centímetros y un metro que permiten dar una mayor estabilidad a los materiales de relleno que posteriormente se realizan en el mismo y que de alguna forma aseguran no pues que utilizamos soluciones sostenibles en un entorno tan natural como éste una obra además diferente porque tal y como ha dicho nunca se ve como la manera en la que llega el agua a casa en condiciones de calidad y garantía que siempre que nosotros demos el grifo siempre tengamos agua esto es lo que pretende precisamente una obra de estas características lo que pretende mediante un mallado de alguna forma mediante cerrando lo que sería el círculo intentar que el agua pueda llegar a cada punto desde dos lugares diferentes de tal forma que siempre aseguremos que si hay una rotura que si hay un problema en uno de los lugares en una de las tuberías podamos tener un camino alternativo para asegurar que todos los vecinos puedan tener agua en todo momento el proyecto de la renovación de la carretera caras abueras ha consistido en mejorar el trazado suavizando las curvas y en su ensanzamiento a lo largo de cuatro kilómetros 400 metros en concreto la plataforma ha pasado a tener cinco metros y medio permitiendo que cada carril tenga 2 con 75 también se ha reforzado el firme saneando los blandones se ejecutarán cunetas de hormigón para la mejora del drenaje y se realizará el acondicionamiento y ampliación de la señalización balizamiento y defensas a lo largo de todo el recorrido hemos tenido siempre la mentalidad esa de que había que llevar el servicio viva donde viva la gente por muy alejados que estén de los núcleos y lo hemos conseguido con la ayuda del gobierno de cantabria el resultado ha sido tan extraordinario que no hemos tenido duda alguna en aportar la mitad de la obra prácticamente con la colaboración de obras públicas bueno ahí lo van a ver la osenda hendriga ha sido puesta en libertad este fin de semana en el parque natural de redes de asturias en una zona con disponibilidad de alimento y con poca presencia humana tras una fase de recuperación y rehabilitación que ha llevado al animal a estar más de tres meses en el centro de recuperación de fauna silvestre de villascusa la evolución de la osenda en este tiempo ha sido muy buena tanto a nivel clínico como comportamental mostrando cada vez mayores periodos de actividad y de juegos la sociedad regional de educación cultura y deporte patrocina este espacio el piano me ha salvado y me ha condenado toda mi vida es mi paradoja mi amor odio el hombre y la mujer que más he adorado dirigida por daniel ortiz preludio de jesús ruiz mantilla encima de las tablas de la sala previa del palacio de festivales podremos verla este miércoles a partir de las siete y media de la tarde en preludio león vega es un pianista español de fama internacional que lleva un tiempo peleándose con los 24 preludios de chopin en una frenética carrera contra el tiempo y el ritmo de esos 24 movimientos león recorre españa marcha sobre la vida y la muerte en un paralelismo marcado con la tragedia del compositor polaco y la cultura nos deja más citas porque la cartelera de la filmoteca estrena película también el miércoles en este caso en dos horarios a las cinco y media de la tarde y a las ocho ana y los lobos de carlos saura incluido en el ciclo dedicado a fernando fernán gómez josé es autoritario coleccionista de trajes militares y pobre de espíritu fernando perseguidor incansable de la unión mística con dios juan escritor de cartas enloquecidamente eróticas la madre ahora añora perdón antiguos esplendores las niñas que entre juegos encuentran muñecas enterradas y torturadas y en medio de esta atmósfera tan extraña e inquietante está ana la institutriz inglesa de 25 años que acaba de llegar a trabajar a la casa la sociedad regional de educación cultura y deporte ha patrocinado este espacio bueno hasta aquí llega el informativo de hoy nosotros nos despedimos recuerden más actualidad a partir de las ocho y media de la tarde esta noche tienen una nueva cita con una edición del birle a partir de las nueve y media de la noche aunque de momento les dejamos disfrutando de nuevo del partido de bolo arriba montán peña castillo acariciaba la bola de 151 no puede no puede